¿Ven? La sangre animal en cada uno de ellos es diferente, pero la sangre humana es toda la misma. Ahora, si eso no quita la idea de algunas de estas personas que hablan y enseñan en la escuela aquí que nosotros hemos evolucionado de la vida animal, si eso es así, entonces el animal le pudiera dar a un humano una transfusión de sangre. Pero la sangre, la vida humana, es la misma. Pero la vida animal, algunos de ellos, por ejemplo, la serpiente, ella es de sangre fría, un pez, él es de sangre fría, pero miren, un oso, un alce, o un perro, o un caballo, ellos son de diferente clase. Ninguno de ellos, ninguno de ellos pudiera transfundir sangre uno al otro porque todos ellos son diferentes, pero en el ser humano es toda la misma. Entonces, por medio del sacrificio de la sangre del animal, sólo era un sustituto bajo la ley, hasta que vino Jesús, el cual no nació de ningún hombre. Ningún hombre en esta tierra fue su padre. Él tuvo una madre, y la madre fue una virgen, la Virgen María, una muchacha como de unos dieciocho años de edad, y el Espíritu Santo le hizo sombra, siendo Dios el mismo padre, y lo crió, el mismísimo que habló el mundo a existencia. Sólo habló. Ustedes saben cómo entramos en ello el domingo. Cuando Dios habla, tiene que ser así. No hay manera en absoluto de apartarse de ello. Dios dice, sea, y tiene que ser. Nada. La mismísima palabra, y la palabra era un pensamiento. Dios, cuando él, antes, una palabra es una expresión de un pensamiento. Dios lo pensó en su mente, y lo habló a existencia. Y nosotros tenemos fe en nuestro corazón, la fe de Dios en nuestro corazón, y lo podemos ver claro, llega a ser una fe. Y entonces lo hablamos, y viene a existencia. La misma cosa, porque la mente de Cristo está en el hombre. Eso es lo que produce las sanidades y demás. Cuando usted capta esa revelación perfecta de lo que usted está haciendo, entonces usted sabe cómo caminar. Eso es. Porque esa es la caminata cristiana. Ahora, pero la sangre de animales no quitaba el pecado. Entonces, cuando vino Jesús, siendo Dios mismo, manifestado en carne, su sangre no provenía de la sangre de ningún otro hombre. Cada uno de nosotros, todo profeta, todo gran hombre, era sangre humana. Pero este hombre tenía sangre divina. Dios mismo crió la célula de sangre, y la persona, usted proviene de una sola célula de sangre. Si usted la pudiera alguna vez mirar, bajo un microscopio, yo lo hice hace unas cuantas semanas, y en la reproducción de animales, así que ustedes, o mejor dicho, de ganado, hay decenas de millares de gérmenes allí. Y esos gérmenes, pequeñas células de sangre, germinan al óvulo, y esto es lo mismo en el humano común. Pero en este caso, Dios mismo crió esta célula de sangre sin ningún acto de un hombre en lo absoluto, y de allí provino su propio Hijo, Cristo Jesús, en quien Dios mismo habitó dentro, haciéndolo a él, Emanuel, en la tierra. Ese es el cuadro. Eso es lo que ustedes tienen que creer para ser salvos. Y luego Jesús, gratuitamente, no lo tenía que hacer, sino gratuitamente, con el amor en su corazón, por su prójimo, murió en el Calvario, y derramó esa sangre con los pecados del mundo sobre él. Pues él llevó nuestros pecados al Calvario sobre sí mismo. Ahora, no es lo que yo puedo hacer. No es si yo soy bueno o no. Es si él era bueno. Yo nunca puedo ser lo suficiente bueno como para lograrlo. Usted no puede ser lo suficiente bueno como para lograrlo. Si usted alguna vez lo logra, usted se parará en los méritos de Jesucristo. Yo les digo eso ahorita, porque no hay nada más que usted pueda hacer. Pero Dios transfirió todo nuestro pecado sobre él, y él murió. Y porque él murió como un pecador, la Biblia dice que su alma fue al infierno. Correcto. Y mientras él estaba allí, él predicó a esos que estaban encarcelados, que no se arrepintieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Pero no fue posible que él permitiera que su cuerpo hubiera corrupción, ni dejara su alma en el Seol. Y al tercer día, él resucitó para nuestra justificación, mostrándonos que mientras confesemos nuestra fe en él, y hemos nacido de nuevo del Espíritu, que tan seguro como él resucitó del sepulcro, nosotros también resucitaremos en su segunda venida. ¡Oh, qué esperanza tan perfecta! ¡Oh, cuando uno ve las religiones del mundo y sus supersticiones, y luego ve que nuestra salvación y esperanza sólida está basada sobre un principio fundamental, que todos los demonios del infierno no lo pueden derrumbar. Ustedes las pueden ver, son hermosas, la religión de Buda es una religión hermosa, la religión hindú es una religión hermosa, pero hermano, ellas están tan sin vida como pueden estar. ¿En dónde está la vida? La vida está en la sangre. La sangre es la vida. Y ese es el único hombre que pudo sangrar la clase correcta de sangre, porque él era la propia sangre de Dios. Y él sangró la sangre que los redimió a ustedes y a mí. Y así es que nuestra salvación está en Cristo Jesús, en lo que Él hizo por nosotros en el Calvario. No importa cuán vil hayamos llegado a ser, cuán inmoral hayamos llegado a ser, cuánto nos hayamos contaminado cuando miramos al Calvario con un corazón verdadero y confesamos nuestros pecados allí en el Calvario, eso lo concluye. Eso es correcto. En cuanto sale su confesión de los labios de usted, Dios está obligado a contestarle. Correcto. Oh, cuando yo pienso eso. Oh, con razón Pablo dijo. Yo estuve allí en el recinto el otro día, en donde le cortaron su cabeza y la arrojaron en la alcantarilla. Yo pensé justo antes, Él dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Eso sencillamente se ancla. Oh, eso es de lo que a mí me gusta hablar. Escuchen, algunos de los jóvenes, usted puede estar joven y eso puede ser perecedero, y usted realmente no lo nota, pero espere un tiempecito cuando esté en el hospital y el doctor le diga a usted que tiene dos días para vivir o dos horas. Espere un tiempecito cuando su corazón empiece a omitir un latido y usted lo sienta en el pulso de su muñeca. Oh, hermano, usted lo estará buscando con todo, entonces. ¿Qué va a significar toda la vida entonces? Se terminó. Espere cuando el cabello en su cabeza se empiece a volver cano y usted comprenda que se está enfrentando a una eternidad sin fin allá y esa alma que ahora vive dentro de usted se está desprendiendo como cuando un diente es extraído, sacado de usted así, para entrar en alguna parte que no sabe a dónde usted va. Más le vale que usted lo piense ahorita y lo concluya ahorita porque usted pudiera ser desprendido de esa manera sin aún tener una oportunidad para arrepentirse. Así que enmiendese ahorita. No hay una excusa para la gente americana. Esos paganos de Sudáfrica y de la India muy allá se levantarán en el juicio y condenarán esta generación porque nosotros tenemos luz y el Evangelio e iglesias y bendiciones y todo aquí y rehusamos aceptarlo. Allí es en donde está el problema, amigo. Ahora, yo digo eso precipitadamente porque es para su bien. ¿Ven? Porque usted debe hacer eso. Ahora, la ley teniendo una sombra. Oh, cuando yo pienso eso. La ley teniendo una sombra de los bienes venideros. Miren lo que ofreció la ley. Abran al capítulo siguiente, el capítulo 11 de Hebreos. Miren lo que hizo Daniel bajo la ley. Miren lo que hizo Enoch bajo la ley. Miren lo que hizo Moisés bajo la ley. Entonces, si él estaba viviendo únicamente las sombras de la expiación, ¿qué debería hacer la iglesia cristiana hoy día con la realidad de la resurrección del Señor Jesucristo? ¿En dónde estamos parados esta noche, amigos? Déjenme decirles, eso debería hacer que todo cristiano se ciña la armadura. Allí, ella dice, vestidos de toda la armadura de Dios y estén seguros de traer la coraza y el yelmo y el escudo y todas esas cosas. Pablo lo compara a un soldado que va a la batalla y cuando vengan las acechanzas del enemigo, alcen su escudo y vayan a enfrentarlo. Ahora, si la ley pudo producir eso, ¿qué debería producir la realidad de la sangre de Jesucristo? Cuando una letra muerta hace eso, ¿qué debería producir la fuerza y el poder y el espíritu de la resurrección del Señor Jesucristo? Ahora, nosotros deberíamos venir a la iglesia con mucha reverencia. Deberíamos entrar a la iglesia como verdaderos santos de Dios, entrar y tomar nuestra posición y mantener nuestras mentes en Cristo. Deberíamos desechar todo lo del mundo así. Y si ustedes realmente han nacido de nuevo, esto pudiera cortar ahora un poquito, pero ustedes saben que esta es la casa de corrección. Si ustedes realmente han nacido del Espíritu de Dios, ahí es en donde su corazón está, de todas maneras. Eso es lo que sus pensamientos están anclados allí. Ven, si ustedes alguna vez, Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree. Ahora, si ustedes están creyendo correctamente, si ustedes solo lo confiesan con sus labios, no les hará mucho bien, pero de su corazón, si ustedes creen que Jesús es el Hijo de Dios, ustedes no pueden vivir la misma vida que una vez vivieron. Ustedes no pueden, si alguna vez captan una verdadera visión del Calvario. Ahora, si ustedes solo lo toman de una manera descuidada, ustedes solo, ustedes solo se están engañando a ustedes mismos. Pero cuando ustedes realmente captan una visión de lo que era Jesús, oh, hermanos, cómo me gustaría predicar la Deidad, la Deidad Suprema de Jesucristo. Si ustedes pudieran alguna vez comprender quién era Él y lo que Él hizo por ustedes, hombres y mujeres, sus corazones se esgarrarían dentro de ustedes y estarían dispuestos a tirar la basura del mundo para vivir para Él. Oh, cuán maravilloso. Y qué persona era Él. Si ustedes comprendieran la condescendencia de Dios mismo, Él mismo desenvolviéndose, descendiendo, hasta que Él pudiera entrar en su corazón, cuando Dios el Padre, en una forma de una nube grande, se posó sobre los hijos de Israel. Y cuando Él se sentó en el monte esa mañana para escribir la ley, bueno, aun si un animal tocaba el monte, Él debía ser azaeteado. Únicamente, por medio de santificación, llevó Él a Moisés arriba. Él puso a Aarón muy abajo, al pie del monte, para vigilar y guardar para que nada. Y cuando esa columna de fuego se asentó en ese monte, los relámpagos resplandeciendo y los truenos rugiendo, la oscuridad se asentó. Cuando Jehová Dios, el Creador de toda la eternidad, se asentó arriba de un monte que Él mismo creó, la espesura de las nubes, los relámpagos resplandeciendo, el sacudimiento de la tierra, al grado que los israelitas parados allá en el campamento con un sacrificio sangrante, alrededor de ellos dijeron que Moisés hable y no Dios. No sea que muramos, piensen en eso. Ese mismo gran ser todopoderoso se humilló a Él mismo y Él mismo se desenvolvió y entró en un cuerpo de carne que todo hombre podía tocar con sus manos. Estaba haciendo Él, abriéndose paso, tratando de entrar en el hombre. Entonces, después que Él fue y ofreció su propia sangre, cuando ninguna otra sangre lo podía lograr, con razón Él era el premio sin precio del cielo, con razón Él era el rey de todos los reyes. Cuando Él mismo se desenvolvió y descendió y Él mismo se sometió en las manos de hombres pecaminosos para ser golpeado y escupido y molido y colgado en la cruz para morir. Cuando Él estaba colgado allí, alguien dijo, bueno, Él dijo, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? Pero mi reino no es de este mundo. Y ahí esas multitudes dijeron, fuera con este, fuera con este. ¿Por qué Él no se volteó y dijo, fuera con ustedes? Aquí está la razón que Él no podía, amigos. Miren esto. Esos eran sus propios hijos, el pensar que los hijos de un hombre estén clamando por la sangre de su Padre. Si mis hijos estuvieran enfurecidos por mi sangre, no hubiera nada más que yo pudiera decir más que, llévenme. Sí, si Él hubiera rehusado hacerlo, Él hubiera perdido a sus hijos, su mismísima creación, sus seres humanos, y ellos eran los que estaban pidiendo por su sangre. ¿Se pudieran ustedes imaginar a los hijos pidiendo la sangre de su Padre? Esa es la razón que Él no podía decir no. Si Él hubiera dicho no, ellos se hubieran perdido. Yo moriría gratuitamente por mis hijos y cualquier otro padre lo haría. Miren lo que Él era. Sus propios hijos pidiendo por su sangre. Y la justicia de la ley requería sangre. Y la sangre de ovejas no lo podía lograr. La sangre de machos cabríos no lo podía lograr. La sangre del ganado no lo podía lograr. sino la sangre de Dios mismo lo tenía que lograr. Y Dios hizo carne y vivió aquí en la tierra. Esa gran persona tronando arriba del monte Sinaí estuvo aquí en carne en ese entonces. Entonces, Él abrió el camino para que Él pudiera venir y vivir en su corazón. Y ahora, ese mismo espíritu que tronó desde el monte Sinaí está viviendo en el corazón humano. ¡Qué maravilloso! ¡Qué cosa! Eso debería hacer saltar a todo corazón al pensar de ello. Ahora, pasando rápidamente, Pablo sigue adelante en el versículo 5 y 6. Aquí, estamos tratando de llegar al 19 para que nos podamos apurar esta noche el 5 y el 6. Y en los que siguen, Él estaba hablando de cómo la ley era la sombra. Como en el Antiguo Testamento, nosotros pasamos por eso el otro día. Oh, fue hace unos cuantos meses en la escuela dominical. El hombre estaba bajo un pecado. Digamos que Él cometió adulterio o que robó o quebrantó el día de reposo o algún otro mandamiento. Entonces, Él tenía que conseguir un cordero y Él tenía que llevar ese cordero a los ancianos y ellos tenían que examinar ese cordero. El cordero tenía que ser sin mancha, tenía que ser sin defecto en Él. Miren la significancia aquí. El cordero tenía que ser sin mancha para una persona manchada. Amén. Yo espero que ustedes lo vean. Hermanos, yo recuerdo una pequeña historia. Yo no sé si se las he contado a ustedes o no. Solo es una pequeña historia de ficción que bajo la ley si la yegua tenía un potrillo y él era un mulo, ustedes saben, y tenía sus orejas caídas y sus rodillas golpeaban y oh, era visco, un mulo que se miraba horrible. Bueno, ese mulo, si él se pudiera haber mirado a él mismo, hubiera dicho, qué cosa, cuando venga el dueño aquí, él me matará porque yo, él no me alimentará, yo no soy digno de vivir, mírame, qué cosa tan horrible soy. Pero si la madre le pudiera responder al mulito, ella le diría, espera un momento, cariño, tú sí puedes vivir porque tú eres mi primogénito y tú tienes una primogenitura. Ahora, cuando venga el dueño y te mire en tu condición, él tiene que regresar y conseguir un cordero sin mancha en él y matarlo para que ese mulo deforme y horrible pueda vivir. ¿Ven ustedes? El sacerdote nunca vio al mulo, él vio al cordero. No era si el muro era perfecto, tenía que ser un cordero perfecto. Oh, yo espero que ustedes lo vean. No es si ustedes son lo suficiente buenos como para ser un cristiano. No. Es si él era lo suficiente bueno, si Dios lo aceptó a él y su sangre hace una expiación, Dios no lo vea a usted, él vea al cordero. Oh, hermanos, entonces ese mulito podía parar su cor en el aire y relinchar y brincar y correr por todo el campo, disfrutar un buen momento. Él va a vivir, pero uno perfecto tenía que morir por el imperfecto. Ese era John William Branham. Nada bueno, ni digno de vivir, digno de ir al infierno, nacido en una familia pecaminosa, criado como un pecador. Nada bueno en lo absoluto, ni una buena cosa tocante a mí, correcto. Pero un día yo lo acepté, aleluya, cuando Dios miró a Cristo y Cristo tomó mi lugar. Entonces Dios no me ve a mí, él ve al perfecto. Entonces, mientras yo esté aquí en él, entonces yo soy perfeccionado, no en mí mismo, sino en él. No es mi perfección, yo no tengo ninguna. Ustedes no tienen ninguna, pero es su perfección. Por lo tanto, Jesús no cometió un error cuando él dijo, sed pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y cómo puede un ser humano ser perfecto? Él puede ser perfecto por su fe perfecta, descansando en él, diciendo, él pagó el precio por mí. Jesús todo pagó, todo lo que a él yo debo. El pecado había dejado una mancha carmesí. Él la lavó dejando la blanca como la nieve. Hermanos, eso nos hace a todos nosotros metodistas que gritemos. ¿No nos hace? Cuando ustedes piensan de eso, ustedes, yo creo en eso, yo creo en una experiencia chapada a la antigua de gritar, sí, señor, si los niños reciben la clase correcta de vitaminas, ellos siempre se sienten bien. Ustedes saben, ustedes saben lo que quiero decir. Necesitamos algunas vitaminas espirituales en las iglesias hoy día. ¿No creen ustedes así? Me recuerda de un granjero que una vez tenía un pequeño, un granjero tenía un granero y él tenía todos los buenos implementos para la granja con los que él, él, él tenía que trabajar como tractores y todo, pero él era muy perezoso para trabajar en la granja. Así que él, él solo dejó que su lugar se llenara de hierbas y cuando llegó el otoño la única cosa para hacer era cortar sus hierbas y almacenarlas en el granero. Y había otro granjero que no tenía un granero que se miraba tan bonito pero él tenía, él era un hombre inteligente y salía y era industrioso y él trabajaba porque él quería alimentar su ganado y él cosechó buen trébol y alfalfa y él los almacenó en el granero. En ambas granjas nacía un becerrito cada año, mejor dicho ese año y cuando el becerrito en el otro granero había sido alimentado con hierbas pero tenía un granero muy hermoso y bonito y el otro becerrito no tenía un granero muy bonito pero él tenía algo para comer. eso me recuerda de algunas de estas iglesitas que ven sus enormes y altos lugares de pretensión ustedes saben con órganos de tubo con valor de mil dólares quise decir miles y asientos afelpados y todo así pero hay algo para comer esa es la cosa que sigue ustedes entran en una pequeña misioncita en una parte ustedes saben y pudieran encontrar mucho allí adentro ustedes saben algunas vitaminas espirituales Dios las tiene para ustedes para ayudarles a vigorizar su espíritu animarlos un poquito esa es la predicación del evangelio aleluya si eso no anima a la iglesia no hay nada que la animará fe viene por el oír oír de la palabra cuando yo oí que Jesús murió por mí yo dije eso lo concluye gloria a Dios yo soy salvo ahora porque yo estoy en él él me aceptó correcto él me escogió él lo escogió a usted cada uno de ustedes aquí que es cristiano Jesús lo escogió es suyo muy bien él lo tomó a usted ese becerrito uno de ellos la había pasado bien estando en ese grande y hermoso granero con estantes de 14 kilates y casillas de establo y cosas cuando él salió el pobre becerrito casi no podía caminar ustedes saben él estaba tan débil comiendo esas hierbas todo el invierno así que el otro él salió al terreno del granero ustedes saben y el viento caliente soplando como que lo el viento casi lo tumbaba él estaba tan débil y en el otro lado ese otro granjero soltó a su becerrito y oh él estaba todo gordo y redondo ustedes saben hermanos él estaba en buena condición cuando él salió allí empezó a brincar y a reposar ustedes saben estaba disfrutando una buena y grande reunión pentecostal solo brincando por todo allí saben ustedes lo que ese becerrito hizo el que estaba en el granero grande que tenía las cosas grandes ustedes saben él miró allí miró a través de una hendidura y dijo que fanatismo que fanatismo aquel becerrito se estaba sintiendo bien con razón le podía brincar él había engordado él se sentía bien de esa manera es como un hombre verdaderamente recibe sus vitaminas espirituales va a la casa de dios y su alma se alimenta de la palabra de dios él sabe en donde él está parado todas sus supersticiones viejas se desvanecen y la adoración del diablo y todo lo demás sencillamente se disipa cuando ustedes ven que jesucristo murió en lugar de ustedes tomó su lugar allí en el calvario amor puro y divino llega allí me hace que me comporte mal para el mundo de vez en cuando yo sencillamente me siento muy bien al respecto porque me harto de vitaminas por eso es de estas buenas y antiguas vitaminas de aquí ahora pablo dijo que cuando el adorador venía y traía al pequeño si él había hecho mal él venía con su corderito ahora el sumo sacerdote lo examinaba o mejor dicho el sacerdote examinaba se aseguraba que no hubiera algo mal en el cordero lo examinaba y veía si estaba bien y si estaba entonces él ponía el corderito en el altar y allí venía el hombre que había hecho mal él decía bueno yo he estado robando y yo ahora sé que estoy sujeto a muerte porque he hecho mal Dios no quiere que yo robe su mandamiento dice que no lo haga ahora yo voy a poner mis manos sobre este corderito y los mandamientos de Dios aquí dicen no robarás y yo he robado así que yo estoy yo sé que estoy sujeto a muerte algo tiene que responder por mi pecado porque yo robé y Dios dijo que el día que yo comiera ese día moriría así que yo robé y Dios dijo si tú robas tú tienes que morir por ello así que el rey que dio que si yo no quería morir yo tenía que traer el cordero así que yo pongo mi cordero aquí y pongo mis manos sobre la cabeza de este corderito que está balando y balando y yo digo Señor Dios lo siento haber robado yo confieso y te prometo que ya no robaré si tú me aceptas ahora y por mi sacrificio y por mi muerte este corderito va a morir en mi lugar entonces ellos tomaban el gancho grande y lo ponían en su gargantita y se la cortaban así lo sujetaban así y el corderito balando y balando la lana toda ensangrentada y su pobre osiquito y él balando 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 y cuando menos pensaba salía toda su sangre y él inclinaba su cabecita eso lo concluía todo entonces hacían un récord allí del hombre y lo ponían al lado del arca así que ese hombre había hecho una confesión si él lo hacía la segunda vez en un año él tenía que morir irremediablemente él tenía que morir con el cordero ahora eso era en el antiguo testamento él salía de allí tan pronto como él confesaba salía de allí y quizás él había cometido adulterio quizás él había hecho algo mal mucho más cuando él salía de allí quizás él haya matado a un hombre quizás cuando él salía de todas maneras él salía con la misma cosa en su corazón que había tenido cuando él entró no había ningún cambio en él únicamente que él por la ley por la letra de la ley respondía al requisito ahora eso no podía hacer no podía cambiar su corazón la única cosa que él sabía era que estaba mal porque él lo leía en la ley y que el cordero moría en su lugar ahora cuando vino Jesús ven la sangre de Cristo ven qué clase de sangre fue la que él sangró la sangre animal la vida animal dada por la vida humana simplemente no puede quitar el pecado no puede ahora cuando vino Jesús no era únicamente vida humana sino que era la propia vida de Dios mismo eso es lo que estaba en su sangre ahora vemos que hacemos mal oh yo he hecho mal yo he pecado yo he yo he vivido mal yo he hecho mal ahora yo vengo al altar por fe yo veo el sacrificio yo pongo mis manos sobre la cabeza de Jesús yo digo querido Dios yo sé que mi que yo soy un pecador y la paga del pecado es muerte y si yo hago mal tengo que morir y si yo muero no puedo entrar en tu presencia yo seré castigado en tormento por siempre y para siempre así que yo estoy mal padre y yo quiero estar bien y yo no quiero morir así así que pongo mis manos sobre su cabeza y su vida fue quitada por mi vida pero la cosa de ello es que cuando me voy del altar yo me voy con un corazón cambiado ven el primer hombre salía bajo la ley bajo la sangre animal y no podía cambiar su corazón porque la vida animal no se puede comparar con la vida humana el animal no le puede dar sangre al humano ven el animal no lo puede hacer porque su vida es una vida diferente y un animal tiene una vida pero no un alma un animal es un ser viviente pero no un alma pero Dios puso un alma en el hombre así que entonces mi alma que es el alma la naturaleza del espíritu y cuando el alma de Cristo fue dejada mejor dicho no fue dejada en el infierno sino que fue llevada arriba por medio de la sangre el derramamiento de su sangre cuando Dios lo llevó al Calvario mezcló su sangre allá en la cruz y cuando él estaba allí moviendo su cabeza de un lado al otro y la corona sobre su cabeza de esa manera con espina la sangre corriéndole por su rostro goteando de sus guedejas sobre sus hombros clamando en lenguas desconocidas Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? allí está el cordero ese es él ese es el inocente el que murió para que yo el indigno pudiera ser justo para que yo pudiera tener derecho a vida ese es el indigno y estamos ustedes son los indignos por los cuales murió ese cordero miren ustedes vienen aquí y ponen su mano sobre él ¿ven? y hacen su confesión y Dios les responde con el Espíritu Santo como una confirmación que él los ha recibido ustedes con una sola ofrenda aquí está con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre ahí lo tienen parlenos parlenos